¿Cuándo el virus coge mucha incidencia? Cuando el virus coge mucha incidencia, pues es verdad que hay que tomar esas medidas. Lo que no puede negar ni el Partido Popular, ni Paco Núñez, ni nadie, es que las medidas han funcionado. Mire, hace cuatro semanas, a principios del mes de enero, teníamos 3.100 contagios diarios. Ahora estamos en menos de 100. Teníamos más de 1.600 hospitalizados. Ahora estamos en torno a los 300. Y es que a veces, claro, es mejor, desde mi punto de vista, acorralar al virus en tres semanas que a poner en riesgo la salud de centenares de personas. Yo recuerdo a la señora Ayuso decir en una entrevista, bueno, no se puede cerrar la economía para salvar al 1% de la población que puede morir. Bueno, el 1% de la población en Castilla-La Mancha, pues son 20.000 personas. ¿De qué no se ha entendido todavía que las restricciones son imprescindibles para evitar el colapso de los hospitales? Yo creo que lo ha entendido la inmensa mayoría de la ciudadanía. El problema son los partidos políticos que juegan a hacer política con algo que tendría que estar por encima del PP, del PSOE y de todos juntos, que es la salud y la vida de las personas. Mire, si no se hubieran tomado las medidas, hubiéramos tenido en Castilla-La Mancha, posiblemente, según iban los incrementos de los contagios, más de 5.000 personas hospitalizadas de las que tuvimos y posiblemente centenares de vidas perdidas más. Eso sí que es tremendo para la ciudadanía. Yo voy a echar de menos, obviamente, las manifestaciones y las concentraciones. Respeto a todas las personas que han salido en la calle desde Núñez de Balboa, en la manifestación de la derecha, hasta otro tipo de manifestaciones, pero creo que no es lo que toca. Creo que podemos tener un compromiso individual, que puede visibilizarse colectivamente a través de nuestros perfiles, de nuestras redes, pero lo que toca es la prevención y ser cautos. Habrá muchos años, habrá muchos días, cuando tengamos controlado el virus, todos los días pueden ser 8 de marzo, todos los días deberían ser 8 de marzo, y lo que ahora yo, pues sinceramente, prefiero no tener que llorar, a tener familiares, amigos que lo estén pasando mal, fallecidos, prefiero guardarme todo lo que no sea imprescindible para mejores tiempos. Según nos entregan las vacunas en Castilla-La Mancha, se están poniendo entre el 85 y el 95% de todas las vacunas que llegan cada semana, porque hay capacidad para vacunar aquí, hasta no somos de las comunidades autónomas que se quedaron sin jeringuillas para aprovechar los famosos culillos aquí, desde el primer momento, las seis vacunas, las seis dosis. Entonces, se va vacunando todo lo rápido que las entregas de las vacunas, de las dosis, se está haciendo. Pero, claro, aquí yo le veo, no sé, que posiblemente, no le voy a decir que no sepa, pero que lee poco puede ser, porque, claro, aquí hay que ver todos los días las que reciben, y las que se ponen entre el 85 y el 95%, pero, claro, yo le digo al señor Núñez, si nos quedamos sin dosis de vacuna para la segunda vacunación, y se caduca porque hay que ponerla a las tres semanas, no a los seis días, ni a los 50, entre los 21 y los 30, ¿qué hacemos? Usted quiere ir muy rápido, hay que ir más rápido, decía, más rápido, más rápido, más rápido, y que pinchamos gaseosa. Decía ayer el señor Núñez, dice, no hemos podido trasladar nuestra sede de Buenavista a Santa Teresa, en el barrio de Toledo, porque, claro, es que con el coronavirus cualquiera hace la mudanza de un partido, de la sede, es que la pandemia no se ha parado. Bueno, es un poquito más complicado, por lo que afecta a la salud de las personas, hacer la mudanza de un hospital, del viejo al nuevo, no se trata de abrir uno y cerrar el otro, se trata, al mismo tiempo, de instalar la maquinaria nueva, que tiene que venir de países donde las fronteras han estado cerradas, también se trata de traer el material servible del viejo al nuevo, y, claro, por ejemplo, se tenía previsto trasladar el servicio de neumología, pero, claro, cuando las plantas llenas de COVID en las primeras semanas de enero, pues era imposible quedarse sin el servicio de neumología para los pacientes COVID. Entonces, se está acelerando todo lo posible, va bastante bien, terminará el proceso en los próximos meses, pero, claro, cerrado no está cerrado. El 30% de los servicios ya están en el hospital nuevo, hay 14.000 personas que ya han sido atendidas en el hospital nuevo, ya hay más de 200 profesionales que trabajan todos los días. Lo que se tiene que hacer con los fondos europeos es un gran pacto de país para no tapar parches que venimos arrastrando durante décadas, sino para apostar para los nuevos empleos. Creo que hay cosas que tenemos que saber. Por ejemplo, yo leía el otro día un informe en el que decían que cerca del 100% de los alumnos que en FP estudian ciberseguridad, antes de terminar los estudios, ya tienen una oferta de trabajo. Es que hay nuevos empleos a los que hay que apostar, hay nuevas necesidades, hay que aprovechar esos fondos, por ejemplo, para ampliar la cobertura 4G a todo el territorio nacional, para las nuevas autopistas de la información y de la comunicación, los nuevos comercios, y los nuevos empleos. Y yo creo que para eso tenemos que hacer un gran pacto de país, que toda la masa inteligente que tenemos en esta región y en este país se ponga al servicio de las necesidades presentes y futuras.